En efecto, hemos tenido algún incremento en el tema de pacientes COVID en las últimas fechas, situación por la cual hemos estado sesionando de manera permanente en el Consejo Regional de Salud, ahí encabezado aquí por el jefe de distrito jurisdiccional y nuestro presidente municipal. Ahí nos concentramos todas las instituciones involucradas en el tema y se han tomado diferentes acciones a realizar. Como Protección Civil estamos analizando espacios públicos, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, así como también sucursales bancarias, farmacias, plazas comerciales y los mercados. Todo eso con previo consentimiento de los responsables, de los encargados y principalmente en el tema de las áreas de acceso. Ok, tenemos contactos con pacientes COVID o sospechosos de COVID diariamente. En la cabecera municipal tenemos una ambulancia por parte de Protección Civil y tenemos otras tres más en microregiones. Una de las microregiones es la comunidad Cabeza de Toro, otra más Tres Picos y otra más Manuel Ávila Camacho. Cada una de esas microregiones comprende entre 10 comunidades en promedio. Entonces, en total de las unidades tenemos entre 6 y 7 contactos con pacientes COVID o sospechosos de COVID. ¿Cómo son estos contactos? Uno de ellos, el tema de la atención para valoración, es decir, llevarlo de su domicilio a la clínica COVID o el Seguro Social. Y la otra es, por ejemplo, para hacer los reemplazos de los tanques o la sanitización de las viviendas. Ok, en las últimas fechas estamos hablando de aproximadamente como unos 15 días que se empezaron a incrementar nuevamente los casos. Hemos estado de manera muy constante haciendo las recomendaciones a través de los medios de comunicación que nos permiten esos espacios para precisamente llegar a la audiencia y recomendarles el tema del uso del cubrebocas, el tema de la sana distancia, los establecimientos. Incluimos dentro de las verificaciones de protección civil que las empresas, las dependencias, las instituciones, todos los establecimientos cuenten con su tapete sanitizante, gel antibacterial, el uso de la sana distancia, el uso del cubrebocas y también que manejen su aforo. Es decir, que no pueden estar al 100% ninguna de las empresas, ningún establecimiento, ningún comercio. Bueno, el tema de personas fallecidas como de las personas que se encuentran hospitalizadas en la clínica COVID, no tengo el número exacto porque no me corresponde a mí proporcionarlo. Lo que sí le puedo decir que están muy a la alza en el tema de los pacientes que han ingresado a la clínica COVID y que su saturación está al 90-95%. A nosotros ahorita nos han dicho que tenemos que incrementar el tema de la sanitización en las viviendas de pacientes COVID o sospechosos de COVID. De igual manera, continuar con el tema de las recomendaciones. De igual manera, estar dando seguimiento a las verificaciones de las empresas que cuenten con sus protocolos de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!